Yo quisiera, princesita, que en la vida todo fuera para mí un único anhelo y quisiera, virgencita, que en el cielo donde alumbran las estrellas a millares de mi nave de amor, de hacer lucero, pa' que adorándote viva, pa' que me hagas hombre bueno para entregarte la vida de las que feliz seremos, linda mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita, que en la vida todo fuera para mí un único anhelo y quisiera, virgencita, que en el cielo donde alumbran las estrellas a millares de mi nave de amor, de hacer lucero, pa' que adorándote viva, pa' que me hagas hombre bueno para entregarte la vida verás que feliz seremos, linda mía dame tu amor, tu amor Y quisiera, princesita, que en mi toras de dolor con tus lindos ojos moros besa mi alma resplandor Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagas de ella lo que quieras, linda mía dame tu amor, tu amor Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagas de ella lo que quieras, linda mía dame tu amor, tu amor